Vamos a continuar con este rumbo de la mañana y es el momento del comentario de la señora Kimberly Taveras que se está preparando para hacer una locución presidenciable hoy, desde el podio presidencial. Vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin, como siempre, por darnos la oportunidad, señores, de nosotros tocar temas importantes desde este espacio. Y en el día de hoy yo quiero referirme, ayer el presidente Luis Abinader estuvo a propósito de este tema de tensión con la frontera de Haití y con relación a la construcción de este canal ilegal o desvío del río, más bien del río Dajabón, conocido popularmente en Haití, sobre todo como el río Masacre. Quiero referirme a esto porque ayer el presidente dio unas declaraciones precisamente en el municipio de Pedro Obrán, en la Brigada del Ejército Nacional, donde le preguntaba a los cuerpos castrenses del país que cómo está la moral. Ojalá que pudieras ponerme el videíto por ahí, que lo encontremos el videíto para colocarlo. El presidente preguntaba que cómo está la moral a los soldados dominicanos. Y ellos contestaban, como es costumbre, de una manera activa, de una manera... Bueno, lo envié, pero parece que la señal no ha permitido que salga de aquí. Bueno, pero en fin, es en lo que producción encuentra el video. Y los soldados respondían de una manera activa, dispuesto a dar su vida a todos para defender a la patria, a la patria dominicana. Y veo el rostro del presidente, como debe ser, con la responsabilidad que la situación amerita, defendiendo el país como jefe de Estado y como jefe del Ejército. Y nuestros soldados bien dispuestos, organizados, preparándose para lo que se avecina. Que aunque hace un mes se hablaba de esto como se habla normalmente, el problema de la migración, nosotros sí, tenemos más de seis meses en este mismo espacio y todo el tiempo que hemos podido hacer comunicación desde los diferentes medios y espacios que nos han entrevistado y participaciones que hemos tenido en otro espacio de la difícil situación del pueblo haitiano. Y siempre hemos dicho que la inestabilidad de Haití representa la inestabilidad del pueblo dominicano. Porque, a diferencia de la realidad geográfica de otros países que han entrado en conflictos bélicos, nosotros somos una isla compartida por dos naciones. Y si una parte de la isla no tiene esos recursos naturales, la estabilidad política, la estabilidad social y económica para subsistir, obviamente va a tratar de venir a la otra parte de la isla que sí la tiene. Y ustedes han visto cómo la construcción de ese canal, a través de las redes sociales, los videos que se han transmitido, los líderes también haitianos de oposición que esperan llegar a tener acceso a una posición de poder en Haití, han usado ese discurso contra el pueblo dominicano, nos acusan de anti-haitianos, de racistas, y esa manipulación que se ha hecho de la verdad ante la comunidad internacional incluso, nos ha dejado a nosotros como los malos. Pero también, un pueblo hambriento como es Haití, es fácil de manipular. Y hemos visto en los diferentes videos que el resultado de la manipulación de esos líderes haitianos que de manera irresponsable tratan de manipular y aprovecharse, porque ellos sí están aprovechando esta crisis diplomática, para manipular a todo un pueblo hambriento que es fácil de manipular y que día a día crece el número de haitianos que están yendo a la frontera, primero porque está cerrada, no hay abastecimiento de nada, que es la decisión obligatoria que tenía que tomar el presidente Luis Abinader. Y en segundo lugar, porque esos líderes haitianos irresponsables que han convocado a su pueblo para la frontera apostando al caos que hoy vive en su país, que hoy Haití está sumergido en ese país en gran parte por la ambición, la irresponsabilidad desmedida de esos líderes que nunca han sabido gestionar adecuadamente la crisis en la que se ha envuelto ese pobre pueblo, que hacen negocios con la desgracia de su gente. Y si hoy tenemos este conflicto, sigue siendo la responsabilidad de ausencia de liderazgo genuino en Haití, de un liderazgo que tenga vocación de servicio. A todos ellos, y también a la parte dominicana, que está alegre, emocionada, con la adrenalina de ir, vamos a ir a una batalla. Señores, eso indica, ayer yo hice un comentario del analfabetismo funcional, eso indica la gran cantidad de analfabetas funcionales, porque todo el que se alegre de la posibilidad de una guerra es porque no sabe lo que la palabra guerra significa. Y nosotros que somos una isla y que no hemos estado envueltos en los conflictos bélicos internacionales de los últimos tiempos, no sabemos lo que significa la palabra guerra. La guerra lo único que significa es desgracia. En una guerra no hay ganadores, porque ambos países serán grandes perdedores, perdedores de vidas humanas, perdedores de la poca estabilidad que tenga Haití hoy, o de la mucha estabilidad que tiene República Dominicana, porque nosotros seremos el gran perdedor de esa guerra. Porque todo lo que nosotros hemos avanzado en materia económica, de turismo, agropecuaria, en materia de educación, de tecnología, todo eso se retrasará. Porque una guerra conlleva recursos, una guerra conlleva el sacrificio de vidas humanas, no solamente son los soldados que se sacrifican en batalla. Muchas veces la población civil es la más afectada, como se ha manifestado en las diferentes guerras mundiales. Yo invito a todos aquellos que están alegres y contentos con esa posibilidad de guerra que existe hoy por ese conflicto diplomático que existe en la frontera, a que lean cuántos muertos ha sido el resultado de las diferentes guerras que ha librado la humanidad. Porque como somos una isla, no lo recordamos, porque no tenemos esos testimonios de quienes han ido a sufrir y familias que han sufrido los lastres de la guerra. Pero hoy yo quiero hacer un ejercicio para acordarles y voy a comenzar con la Primera Guerra Mundial. En 1914, una guerra que duró cuatro años, hasta 1918, 20 millones de personas, 10 millones de muertos y 20 millones de personas resultaron heridos. En la Segunda Guerra Mundial, aunque ha sido incuantificable la cantidad de muertos que resultaron de esa guerra, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945, se calcula que fueron 80 millones y muchos expertos la calculan en 100 millones y de eso el 80% eran civiles. Y en total eso representaba en ese momento el 2% de la población mundial. Cuando usted viaja a Europa, usted se da cuenta de las huellas de la guerra y usted ve cómo ciudades enteras han tenido que ser reconstruidas por los bombardeos que sufrieron sobre esas guerras. Pero a quienes desconocen eso, quizás porque no lo vieron, bueno, pues vamos a algo más actual. Recordemos el 11 de septiembre del 2001 cuando aconteció el atentado del 11 de septiembre y cayeron las Torres Gemelas. Eso inició una guerra contra el terrorismo de parte de Estados Unidos. Y en nombre de esa guerra contra el terrorismo, lo primero que pasó es que el pueblo americano tuvo que ceder en sus derechos civiles para tener mayor seguridad. El que viajó a Estados Unidos antes de esa fecha y después sabe la diferencia. Muchos derechos civiles no existen en Estados Unidos porque han sido cambiados por la seguridad después del atentado del 11 de septiembre. O sea que una implicación de la guerra para ellos ha sido esa. Pero ¿cuánto ha costado la guerra? Bueno, pues existe la guerra contra el terrorismo. Existen varios estudios que se han realizado. Yo quiero que ustedes sepan que la Universidad del Brown hizo una publicación sobre un estudio que hizo llamado The Cost of War, el costo de la guerra del Instituto Watson de esta prestigiosa universidad que está contabilizando los muertos que han dejado las diferentes guerras libradas por Estados Unidos en nombre de acabar con el terrorismo. En los países de donde se ha producido, la primera fue, y ustedes los recordarán, la libertad duradera, así se nombró la guerra que se libró en Afganistán desde el 2001 hasta el 2014, está también la libertad en Irán desde el 2003 al 2010, el nuevo amanecer desde el 2010 al 2011, la resolución inherente del 2014, la centinela de la libertad del 2014 hasta agosto del 2021. Y yo quiero que ustedes sepan que esas guerras que se han librado han dejado 900, 900 mil muertos y de esos 900 mil muertos, 600 y tantos son periodistas y más de 300 mil son civiles y una gran cantidad de ellos son voluntarios de la ONG que van a servir a diferentes países donde hoy en día están aconteciendo esas guerras. Vaya a esos países y pregunte cómo están esos países. Ocho billones ha costado la guerra, esas diferentes guerras, el financiamiento de esas diferentes guerras y una gran parte de la población estadounidense no está de acuerdo con esas guerras. Pero, yo lo hago aquí como un recuento para que la gente entienda qué significa la palabra guerra. Lejos de estar alegres, debemos estar preocupados y ocupados en que ese conflicto y esa situación que hoy existe en la frontera se resuelva diplomáticamente y que ningún dominicano ni ningún haitiano tampoco tenga que perder la vida, pero que también la estabilidad que vive hoy nuestro país social, política y económica se mantenga. Ese debe ser el objetivo de cada comunicador, de cada líder político, de cada partido, de cada dirigente, de la iglesia. Ese debe ser el discurso. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias por ver el video.